Bienvenido a un tutorial sobre cómo determinar los límites en la calculadora gráfica TI-89. La función de límite se encuentra debajo del menú de cálculo. Para acceder al menú de cálculo, presionamos F3. Mirando este primer límite, tenemos el límite cuando X se acerca a 2 de la raíz cuadrada de la cantidad 4X más 1. Entonces presionaremos F3. Y luego seleccione la opción 3 presionando 3 o flecha hacia abajo y presionando Enter cuando 3 esté resaltado. Voy a seguir adelante y solo presionar 3. Y luego ingresamos la función, coma, la variable, coma, el valor al que nos estamos acercando. Entonces, para el primer límite, ingresaremos la raíz cuadrada de la cantidad 4X más 1. Entonces Second y luego multiplicar saca la raíz cuadrada. Luego tenemos 4X más un paréntesis cerrado para la raíz cuadrada, coma, la variable es X, coma. Nos acercamos a X es igual a 2. Entonces ingresamos 2, paréntesis cerrado, e ingresamos. Observe que el límite es igual a 3 positivos que podríamos haber encontrado al realizar una sustitución directa. Pero fíjate como mirando el próximo límite, la sustitución directa no funcionaría porque tendríamos una división por 0. Así que ahora determinemos este límite. Entonces podríamos editar la entrada anterior. Sigamos adelante y presione F3, y luego la opción 3 para el límite. Y ahora entraremos en la función. Necesitamos un conjunto de paréntesis alrededor del numerador y el denominador para hacer esto correctamente. Entonces tendremos un paréntesis abierto para el numerador, y luego X elevado a la potencia de 2 menos X menos 12, paréntesis cerrado. Dividido entre paréntesis abierto, y luego tenemos X menos 4, paréntesis cerrado. Coma, la variable que es X, coma. Nos acercamos a X es igual a 4, por lo que ingresamos 4, paréntesis cerrados e ingresamos. Este límite es igual a 7 positivo. Para encontrar este límite a mano, tendríamos que factorizar y simplificar antes de realizar una sustitución directa. A continuación tenemos el límite cuando X se acerca a 3 negativos, de 1 dividido por la cantidad X más 3. Así que sigamos adelante y presione F3, opción 3 para el límite. La función es 1 dividida por, la cantidad X más 3. Nuevamente, la X más 3 deben estar entre paréntesis, coma, la variable X, coma. X se acerca a 3 negativos, entonces ingresaremos 3 negativos, paréntesis cerrado, e ingresaremos. Observe que este límite no está definido por la calculadora, y esto significa que el límite no existe. Entonces, cada vez que encontramos un límite y la calculadora dice indefinido, nuevamente, esto indica que el límite no existe. Deberíamos reconocer esto porque si tuviéramos que graficar F de X es igual a 1 dividido por la cantidad X más 3, observe como tendríamos una asíntota vertical en X es igual a 3 negativos, que es el valor al que nos estamos acercando. Veamos uno más. Tenemos el límite cuando X se acerca a 0, de 1 dividido por X al cuadrado. Entonces presionaremos F3, opción 3, 1 dividida por X al cuadrado. No necesitamos paréntesis alrededor del cuadrado X aunque podríamos incluirlos si quisiéramos. Coma, la variable X, coma, nos estamos acercando a 0, paréntesis cerrado y entrar. Observe que la calculadora nos dice que el límite es igual al infinito positivo. Pero recuerda, el infinito no existe, entonces esto también indica que el límite no existe. Entonces, lo que generalmente hacemos es decir que esto es igual al infinito, lo que nos da más información sobre lo que está sucediendo con este límite, pero luego también dice que no existe. Que normalmente indicamos usando DNE. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el vídeo. Gracias.